¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, amigos, salieron los desafíos de Festival de Invierno. Como ven, ya tenemos el primer desafío completado, lo completé sin querer, pero en este video te voy a explicar cómo conseguirlo lo más rápido posible. Así que vamos con el intro. Bueno, para hacer este desafío simplemente tenemos que ir a las noticias, por así decirlo, y tenemos que ir a los regalos. Tenemos que ir al Festival de Invierno y vamos a tener que ir a los regalos del Festival de Invierno. Vamos a tener que venir aquí y lo que vamos a tener que hacer es primero seleccionar a Santa Claus. Vamos a venir con él y luego nos tenemos que ir hacia el fuego. Venimos, nos calentamos y aquí nos dará el desafío. Muy rápido y muy sencillo, simplemente tenemos que calentarnos aquí y con eso ya, completado este desafío. Espero este video haya sido de su ayuda, muy rápido y sencillo este desafío. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.